Muy importante, le hemos contado por supuesto la modificación que se hizo, esta modificación al poder judicial de la federación, en la cual se habla precisamente de tratar de erradicar la corrupción. En el artículo 13 transitorio de esta reforma se amplía el cargo o la gestión del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como de los consejeros de la Judicatura por dos años más. Esto ha causado mucha polémica, ha habido mucho apoyo por parte del presidente López Obrador y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presentó ayer por la mañana, precisamente ante el pleno de la misma Suprema Corte, un documento para que se determine la constitucionalidad de la ampliación de su mandato por dos años, tal y como se estableció en el diario oficial de la federación con las reformas al poder judicial. Arturo Saldívar hizo la acotación de que el pronunciamiento se dé a la brevedad, unas horas después el máximo tribunal aceptó la solicitud de consulta, que son cinco preguntas y le fue encargada al ministro José Fernando Franco González. Fíjese, paradójicamente los dos son abogados de la Escuela Libre de Derecho, los dos son ministros de la Suprema Corte de Justicia.